Hola Kenny, saludos desde Italia, todo muy bien por acá, un poquito bajoneado por la final en el partido de hoy, yo tuve varios puntos en el Super Tiebreak que pude haberlo hecho mejor, pero bueno, sí, cada vez mejorando más el ranking por ahora lo más difícil ha sido entender un poco la dinámica del doble que hay que jugar casi todas las semanas y yo estaba más acostumbrado a jugar tres o cuatro y ahí descansar la quinta y tomarme un descanso de dos o tres semanas, volver a entrenar, a ser físico pero acá hay que jugar todo el tiempo ahora me toca defender el resto del año cuatro finales pero el año pasado jugué en total 15 Challengers y ahora vamos a finales de junio y ya he jugado 15 así que va a haber muchas oportunidades de defender todos esos puntos y yo creo que sumar muchos más la otra cosa buena es que estoy jugando con el mismo partner, cada vez nos conocemos más y todavía hay muchas cosas que podemos mejorarlas así que estoy muy positivo de lo que viene para el resto del año y empezar a pensar en cosas más grandes ahora juego al Challenger de Milán que comienza el lunes de ahí tengo semana libre y de ahí me quedan cuatro torneos más antes de los Panamericanos sí voy a los Panamericanos ¡Gracias! ¡Gracias!